¡Sed bienvenidos de nuevo a Ocelot Strategy, a este duodécimo capítulo, si no recuerdo mal, jugando con la dinastía Premislid, o los Premislidas, básicamente, en el Reino de Bohemia, Reino Pagano. Hacía bastante tiempo, alrededor de un mes, que no hacíamos una entrega de esta serie, porque salió el lanzamiento del Imperator Rom y yo además he tenido una serie de problemas de garganta y de cuerdas vocales. Parece ser que he tenido problemas de reflujo, esto me ha dañado las cuerdas vocales, teniendo en cuenta que también he tenido mucha actividad. El mes pasado tuve mucha actividad grabando vídeos, me tiré un buen palizón haciendo, sobre todo también grabando de golpe, toda la serie de Imperator Rom y esto pues me causó una serie de problemas que me dejó la garganta bastante tocada. De hecho, aún estoy sin recuperarme del todo. El chamán Bitec no es más que un fanático incapaz de reconocer la razón o tener en cuenta opiniones moderadas de asuntos de fe. La gente como él no tiene el sitio en la corte sino en la calle, gritan los campesinos. Vale, qué vergüenza de chamán. El chamán Bitec te ha desafiado un duelo de honor. La única respuesta honorable sería aceptar el desafío debido a que nos hemos burlado de él. De hecho, además, es nuestro rival. Tiene 0, nosotros menos... puede ser nefasto, pero... No, parece peligroso. Nos vamos a negar. Vale, de acuerdo, nos negamos ese desafío porque tenemos menos 31. Vale, y ahora nuestro sobrino es nuestro próximo heredero. Los ancianos parece ser que han considerado que él sea el sucesor. Y también tenemos un grave problema, aparte de la guerra en la cual estamos ahora mismo. Guerra... Un lanzamiento católico. Esto no es muy problemático. Guerra que tenemos... Pero vamos, no debería ser ningún tipo de problema. Lo que sí que el problema que tenemos ahora mismo es el número de vasallos. El límite de vasallos. Estamos muy por encima. Estamos concretamente en 8. Esto vamos a tener que darle algún tipo de solución. Vale. Por tanto, es lo que intentaremos hacer en breve. Por aquí podemos dar algún que otro título. Sobre todo los ducados. El de Odemonia no lo vamos a dar, pero por ejemplo, el de Moravia lo podríamos dar. Pero el Consejo no nos deja. Tendremos que hacer movimientos en el Consejo e incluso incrementar la ley. La ley de centralización al límite de vasallos. Pues no. En este caso, es que si aumentamos la centralización, el límite de vasallos nos disminuye. Y justamente ese es el problema que tenemos ahora mismo. Tenemos que hacer algo, dar títulos... Incluso es que no me atrevo a dar un reino. Es que... Es complicado, es complicado. Vamos a ver. Pero vamos a tener que buscar algún tipo de solución para este límite de vasallos que tenemos seriamente incrementado. Lo principal, lo primero que vamos a hacer es intentar acabar con esta rebelión que tenemos aquí rápidamente. Vale. Y perdonad si no me oís con la energía habitual porque tengo que hablar con relativa tranquilidad, con la voz calmada. No hablar mucho porque puede ser un problema. Porque ya os digo que tengo las cuerdas vocales por culpa del reflujo bastante dañadas. Y si a eso le añadimos que en el trabajo de diario tengo que hablar también bastante, pues parece que no, pero eso daña bastante las cuerdas vocales en la situación que las tengo ahora mismo. Vale. Vamos a ver el asunto de los títulos. Bueno, por aquí lo que sí que teníamos que hacer era crear... Vamos a ver. Construir un... un palacio real. 2.556 de oro. Vamos a ir empezando la gran obra. Un símbolo real del prestigio del linaje de su constructor. También puede ser equipado con una serie de instalaciones que ayuden al constructor con su vida amorosa o la intriga cortesana. Vamos a construirlo. Vamos a aceptar. Nos vamos a quedar prácticamente pelados. Pero bueno, eso ya lo intentaremos arreglar. Y ahora sobre todo vamos a bajar las levas. Nos quedamos con los 250. Nos quedamos con nuestro séquito. Vale, ya tenemos el obro de haber construido una gran obra. Bueno, haber iniciado una gran obra. El de cofre de guerra lo tenemos complicado. Intentar conseguirlo. Quizá el de ser glorificado tampoco, porque tenemos 53 años va a ser complicado el haber prosperar el reino. Nuestro heredero lo tenemos aquí. Está en un matrimonio matrilineal. Pero bueno, menos mal que más o menos el sistema de sucesión es antigüedad-agnación. Por tanto, no debería haber ningún problema porque solo nos deja elegir entre miembros de nuestra propia dinastía. Aunque este no sé si es el mejor de nuestros sucesores posibles. De hecho, me gusta más a nuestro sobrino. Tiene mejores stats. Pero vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Y bien, a ver si ahora los gastos se regulan. Sí, pero es que tenemos ingresos muy bajos. Básicamente, lo único que podemos hacer para ganar dinero es asediar. Asediar. Intentar también hacernos feudales. No nos va a quedar más remedio. Vale, comandante mejorado. Mi mariscal me dice que mi comandante ha mejorado de forma significativa. Vale, esto es importante. De hecho... Vamos a ver, vamos a ver. He soplado creo que directamente al micro. Esto no ha sido una buena idea. Pero bueno, en fin, perdonad. Ehh... Ehh... Pinsk por aquí... Aquí, por ejemplo, podríamos otorgar... Ehh... Vale, nos lo acepta. Aquí nos dejamos... Un ducado. Para que al menos no tengamos tantos ducados retenidos. De acuerdo. Pero, lo que sí que deberíamos hacer es que aquí... El ducado de Minsk, pero no tenemos dinero para poder... Ehh... Crearlo. Sí que tenemos el de Moravia, pero nos quitaríamos un... Uff... O... Directamente el reino. Es que crear un reino... El reino de Pomerania... Me parece tremendamente peligroso. O crear el reino de Polonia también. Es... Algo que no me gusta absolutamente nada. Vale, parece ser que ahora tenemos el heredero que nosotros queríamos. También de... Vale, comandante mejorado. En cuanto a reliquias, tampoco tenemos una gran variedad aquí mismo, en esta partida. Vale, ahora hemos entrado en números rojos. Vamos a tener que salir de estos números rojos como sea. Vale, vamos a tener que... Pienso yo que... Saquear. Vamos a colocarlo en modo saqueo. Vamos a sacar las tropas. Y a saquear que ha dicho. Vamos a irnos a nuestra queridísima... Baviera. Y a ver si podemos ir sacando algo de allí. Al pasar juicio sobre los criminales desde la seguridad de tu trono, un joven noble se presenta ante a ti. Rápidamente llegas a la conclusión de que el hombre es de hecho culpable. Condenarle pueda no ser la elección más sabia, ya que es de noble nacimiento. Si perdonas al hombre, podría ser útil para ti, ya que estaría en deuda contigo. Liberale. Perdemos 50 de prestigio o condenarle. Ese prestigio lo necesitamos para ir mejorando. Y Zatek próspera. Perfecto. Para ir mejorando instalaciones de cara a cuando nos hagamos... Lo diré, feudales. Vale, campo de entrenamiento por aquí. Defensa de caballaria ligera. O murallas y foso. Vamos a construir las murallas y foso. Por aquí también... El campo de entrenamiento. El armero. El campo de prácticas. El entrenamiento. Vale. Bien, adelante. Seguimos. Seguimos, pero... Ese problema... Vamos a ver. Por aquí... Podríamos... Este título. Correspondería al ducado de Austria. Que... Claramente no está bajo nadie. Pero no lo podemos crear. Podemos crear varios reinos. El reino de Novgorod. Quizá sea una solución crear el reino de Novgorod. Porque realmente... Bueno, es grande. Es grande. Es grande. No tiene mucho sentido. Porque este vasallo ya acapara todo esto. De hecho, no crea el reino porque... Vamos, imagino que... No ha tenido oportunidad de poder hacerlo. Por tanto, no nos compensa crear el título del reino de Novgorod. El ducado de Nitra. Este sería una opción. Pero, como siempre, nos falta dinero para poder crear dichos títulos. Vamos. Estamos saqueando... No. Tenemos tregua con... No. No nos deja... Vamos a meternos aquí. Nos vamos a arriesgar. Voy algo moviéndose sigilosamente dentro y pensé que sería un ladrón. Cuando bajo a descubrir a nada abriendo una de mis cartas. Vale. Este evento ya lo conocéis todos de sobra. Vamos a ir saqueando por aquí. Tenemos una derrota. No saquean por allá. Vale. Pero es que... Estos vasallos, este límite de vasallos por encima... Tenemos que dejar de ser tribales porque... Al ser tribales tenemos un menos diez. O sea que vamos a tener que ir pensando ya en hacernos feudales. Sobre todo por un asunto económico, claramente. Y un asunto del límite de vasallos. Lo que pasa es que... Claramente al bajar, al hacernos feudal... El número de tropas que vamos a poder manejar. Porque ahora las tropas aliadas de nuestro vasallo... O sea de vasallo potencial es de 31.000. Vale. Como podéis observar. Esto nos va a mermar bastante. Pero en fin. Vamos a ver qué es lo que vamos a ir poder haciendo. Vamos... Sobre todo... Intentar deshacernos de uno de nuestros vasallos. Nos falta el maestro de espías ahora mismo. Uno de nuestros vasallos. Que es Havel. Que es nuestro consejero. Pero además... Está descontento. Pero al ser un vasallo poderoso... No nos conviene de momento quitarlo del puesto donde está. Vale. Vamos a intentar movernos. Ha sido una mala suerte. No hemos podido sacar el lugar. O nos quedamos con las ganas. Vamos a ver si nos vamos para arriba. En la zona de Messenburg. A ver si ahí podemos intentar saquear. De hecho... Tenemos... Un hijo sin territorios. Sin feudo. Y tenemos aquí también un hijo sin casar. Vamos a intentar buscar... A alguien. De hecho... Esto es algo muy interesante. Porque ahora mismo no tenemos ningún linaje. Vamos a intentar emparentar... Emparentar a nuestro personaje con algún linaje importante. Como el Khan Kubrat de Bulgaria. Es decir, los descendientes de Kubrat. A ver si alguno... Aunque esto debería ser... Una mujer a través de matrilineal. Por tanto... Nuestro hijo no va a ir por ahí el asunto. Nuestra hija ya está casada. Porque generalmente para coger linajes externos lo mejor es. Es decir, tener una hija. Y casarlo con un varón. Para que... Porque la mayoría de los linajes históricos van a través de... De varón o matrilineal. Y por tanto, hacer... Coger... Una... Digamos... Una mujer de nuestra dinastía. Casarlo a través de matrilineal. Y una vez que esté casado a través de matrilineal, como es hombre... Pues heredará y se juntará la dinastía con la... Con el linaje. Vale. Vamos a ver si seguimos saqueando por aquí. Vale, perfecto. Ahora ya tenemos un descendiente que tiene la sangre de Atila. Esto es importante. Vale, justamente lo que os estaba comentando... Vale, pues ha sucedido. Vamos a ver si... Eh... Podemos de aquí saquear algo. Va a ser complicado, pero lo vamos a intentar. Nada. Vamos a intentar a ver qué podemos saquear de ahí. Y aquí nos piden un... Enlace que vamos a... Eh... Denegar. Porque lo que vamos a hacer... Ya que tenemos aquí una... Es que tiene 30 años. No es lo mejor. Pero vamos a ver. Algún linaje... Que podamos utilizar. Estos no. Cancobrat de Bulgaria. Las Dulos. 39. Vamos a intentar buscar a alguien joven, medianamente joven. Que esté claramente... Eh... Vale. Alguna mujer de nuestro linaje que esté claramente... Aquí tenemos, pero bueno. Matrilineal. No se quiere casar. Porque somos infieles. Maldita sea. Esto es un problema. Ah, mira. Aquí tenemos otra pariente. Vale, sí. Ya hemos intentado hacer mezclas. Vale, vale, vale. Es que... Tened en cuenta que hace un mes que no juego esta partida. Y no me acuerdo muy bien. Por tanto... Ahí lo dejamos. De momento no vamos a hacer mucha mezcla. Porque ya... Inicialmente parece ser que ya lo hemos comenzado. Bien. Oh, Dios mío. Es gigante. Esta pariente nuestra es gigante. Vale. A ver si le damos... Sin etiqueta. No nos vendría muy bien. Vamos a ver qué es lo que podemos ir saqueando por aquí. Lárgate. Oh, Dios mío. Nos van a alcanzar. Bueno, tampoco hemos perdido muchos hombres. Bajamos de momento las levas. Pero bueno. Claramente nos vamos a tener que hacer feudales. Feudales con mucha rapidez. Porque tenemos claramente el límite de vasallos en 46 sobre 38. Ganamos muy poco dinero. Y lo que podemos ir haciendo es algún tipo de construcción con prestigio. Los campos de entrenamiento por aquí. Por algunos. Vale. Y básicamente... Eh... Porque a ver. ¿Qué necesitamos para ser feudales? Eh... Todas deben ser verdades. Tienen una población fortificada de piedra. De acuerdo. O posesión. Tipo de posesión es castillo. Vale. ¿Cuánto nos queda? Uh... Necesitamos 100 de oro. 108 para poder subir la fortificación. Y ya poder... Eh... Hacernos feudales. O sea que vamos a tener que ir saqueando... En algunos lugares. De hecho... Deberíamos aprovechar ahora... Deberíamos aprovechar... La zona... Eh... De Italia que está en guerra civil. Vamos a ver. Que ya hemos saqueado por allí. Pero... Es que esto... La mayoría son... Eh... Son tribus. Y esto ya estuvimos viendo. Nosotros tribus no necesitamos. Necesitamos... Zonas claramente... Más pobladas. Zonas feudales. Vamos a irnos para allá. Aquí tenemos a unos cuantos... Uh... Cinco infantes. Sin claramente... Eh... Educación. Vale. Nuestro pariente. Nuestro pariente. Que tiene sangre de Atila. Que además es gemelo. Ah... Y aquí tenemos unos... Wow... Tenemos aquí mucha sangre de Atila. Eso es bueno. Ahora vamos a ir integrando una serie de linajes. Que es lo que queremos. Para que nos dé prestigio claramente. Y... Eh... Y nos dé... Esas... Esa serie de cuestiones... Eh... Esos bonus que dan determinados linajes. Vale. En este caso... Fe. Y por aquí... Por aquí... Lo que vamos a hacer es... En este caso... Vaya por Dios. Bueno pues... Educación en intriga. Aunque militar tiene seis. Pero bueno. En fin. Queremos asegurarnos que... La educación sea... Lo más... Eficaz posible. El mandatario... Nezamisel... Lleva un tiempo dando vueltas por Praga. Alabando a... Mab Club. Digo Mab Club. Eh... Afirmando que sería mejor Belkibol que yo. Tal vez no debí tratarle tan mal. De hecho es nuestro hijo. Vale. Que venga el médico de inmediato. Que nuestro otro hijo Beretislav. Está claramente enfermo. Vale. Vamos a ver si llegamos. Tenemos más prestigio. A ver por aquí... Oh Dios mío ha muerto. Maldición. Nos hemos quedado sin un hijo. Vale. Vamos a ver. Creo que podemos aprovechar por aquí... Estamos asediando. Sí. Estamos asediando. Vale. Aquí sí que... Yo creo que sí que podemos sacar beneficio. Claramente. Y vamos a ver... Si al menos ya podemos ir entregando algún tipo de título. Que va. Que va. Tenemos a todo el consejo en contra. Para variar... Eh... Tengo que hacer una remodelación del consejo. Aunque no es quizá el momento idóneo. Pero... Eso hay que planificarlo. Sobre todo de cara al siguiente capítulo. Por el momento necesitamos dinero, dinero, dinero. Y ahora qué tecnología. Tenemos que subirla. Tenemos por aquí una victoria. Vale. Aquí en este caso... Una humildad. Y vamos a ver si podemos ir saqueando más. Vale. Lo hemos hecho con un título. Esto se lo vamos a entregar a un hombre santo. Santo de la Feslao, claramente. Otorgar título... El de Smolensk. Recordar que es el que tenemos ahora mismo. Porque Smolensk... Tenemos el... Cacicazgo de... Digo... El ducado de Smolensk. No lo tenemos. No, no lo tenemos. No lo podemos usurpar ahora mismo. Vale. De acuerdo. Vale. Vamos ganando algo de oro. Ese saqueo... Pues se va... Poco a poco se va... Va dando sus frutos. Pero vamos a una velocidad que es pasmosa. Claramente yo creo que... En el siguiente capítulo... Vamos a hacernos feudal. O sea, sin ningún género de dudas. Pienso yo. Pienso yo. Vale. Humildad. En este caso... Victoria por aquí. Seguimos de momento aquí... No manda tropas. Entonces vamos a intentar saquear todo lo que podamos. 45. Vale. Y vamos a aprovechar. Es difícil sentir orgullo cuando no se tiene ningún motivo para ello. ¿Por qué debería sentirme orgulloso de mí mismo? Es una pregunta que me hago todos los días. Vale. No tenemos el título de regente. Dárselo a Havel. A ver si... A ver si... Así se nos relaja un poco. Vale. Dándole determinados títulos. A esto del arco. Venga, va. A Havel hacerlo. Anciano. Me da cosa darle demasiado poder a Havel. Pero bueno. Vamos a hacérselo. Ese favor. Vale. De acuerdo. Muy bien. 45 de oro. Mientras tanto, se va construyendo el palacio real. Vale. Es un poco... Hay un contraste realmente. Que estemos construyendo un palacio real. Cuando realmente nuestra capital es una aldea. La tribu de Praga. Es bastante contradictorio ese hecho. Pero en fin. Lo intentaremos solucionar de cara al siguiente capítulo. En el cual ya intentaremos claramente hacernos feudal. Porque no podemos mantener este ritmo. Por claramente el límite de vasallos. Y porque necesitamos dinero. En cuanto al número de tropas. La cosa cambiará. Claramente cambiará. Porque no tendremos tanto respaldo. De tropas aliadas de vasallo potencial. Vale. Esto pues... De cara a enemigos externos. Incluso internos. Va a ser claramente un problema. Pero... No podemos seguir así. No podemos seguir así. Eso hay que dar alguna solución. Y la solución es claramente hacernos feudal. Vale. En tu búsqueda de la sabiduría. En nombre de Morana. Has tenido más de una epifanía. En relación al bienestar de tus tierras. Difundir ese conocimiento. No solo es beneficioso para tu gobierno. Sino una tarea sagrada en sí misma. La sabiduría de la diosa. Es un pozo sin fondo. Alabada sea. Vale. Y... Vamos. A ver si seguimos. Saqueando. Rápidamente. Más. Más victorias. Más saqueos. Aquí no tenemos mucho más que saquear. Seventa y cuatro. Seventa y cuatro. O sea que había... A cambiar a... Treviso. Aquí tenemos un combate. Enmantario. Backlap. La araña. Eh... El hermano esposo de mi amante. Vile... Eh... Vile... 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 Vilemina. Perdón. Me sorprendió preguntándome. La cara. Si... A la cara. Si teníamos una aventura. Eh... No, no. Claro que no. Claro que no. De hecho es mi hijo. De hecho es mi hijo. Si estoy teniendo... Una relación. Con mi hija. De hecho tenemos a nuestros dos hijos casados. Claramente. El matrimonio tradicional. Vale. Aquí hemos ganado. Perfecto. Y seguimos con la... Que no. Que no. Que no. Que yo no estoy teniendo ninguna relación con tu hermana. O sea... Que no. Que no insistas. Eh... Es lo que tienen los matrimonios incestuosos. O divinos. Perdón. Recordemos que es un matrimonio divino. No. Y está... Eh... Autorizado. Por... Eh... Los... Los... Los dioses. Dios mío. Que no hayamos perdido... Si hemos perdido vasallos. Maldición. 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 Hemos perdido vasallos. Creía que íbamos... A pasar sobradamente. Y no ha sido así. Vale. Hemos muerto. Claramente. El emperador Betislav ya está festejando con los dioses a los que... Eh... A los 56 años. Él murió de un accidente sospechoso. Al nacer con un genio... Eh... Con un genio sin rival, Betislav fue célebre por tener una mente aguda y brillante. Siempre buscando nuevos problemas que resolver y nuevas oportunidades que aprovechar. Bien. Pues tenemos un nuevo heredero. Madre mía. No puedo respirar. Vale. A ver. Qué feudos hemos perdido. Así a... A grosso modo... No veo exactamente los feudos que hemos perdido. Claro. Claramente teníamos dos vasallos más. Y ahora tenemos... Tenemos 36. Y tenemos el límite en... No. Tenemos el límite en... Eh... Perdón. Lo diré. En 46. Hemos perdido un vasallo. Vale. Perdón. Estaba viendo los que... El máximo. Y tengo que revisar el... Digo. Estaba viendo el mínimo y tengo que revisar el máximo. Perdonad que me estoy liando ahora mismo. Vale. Eh... Pero bueno. En fin. Hemos perdido un vasallo. Una lástima. No nos vamos a rasgar las vestiduras por ello. Eh... Por lo visto no es un vasallo importante. Vale. Eh... Pero bueno. Vamos a seguir adelante. Pero ahora mismo no... No deslumbro qué vasallo puede ser. Eh... Bueno. Ahora después lo miraré. Porque... O sea... Revisaré el vídeo exactamente. Para ver cuál es el... El vasallo que hemos perdido. Pero no... En principio. No es algo que suponga claramente... Un peligro. De acuerdo. De hecho. Ahora mismo. Para ir revisando. Lo que nos queda para poder... Crear la... La... Unión eslava. Es el... El reino de Galicia. Bolinia. El de Rutenia. El de Chernigod. El de Vladimir. Y el de Novgorod. El de Novgorod. Nos queda muy poco. Eh... Por aquí. Por aquí. Esto nos queda. El de Rutenia. El de Rutenia. Nos queda ya un... Bastante aún. Vladimir también. Y Chernigod. Unos cuantos condados. La... La cosa... Va a ir un poco para largo. Más o menos. Aunque nos pondremos más las pilas. Cuando... Nos hagamos... Feudales. Nos establezcamos en condiciones. Y... Yo pienso que ahí pegaremos un acelerón. Pero bueno. Ahora tenemos dinero suficiente para crear títulos. Y la maravilla... La vamos a poner en marcha. Aunque esto nos va... A suponer un coste en el saldo. Pero bueno. En fin. Ahora iremos viendo qué es lo que podemos ir haciendo. Porque vamos a ir cerrando el vídeo ya. Porque lo quería hacer de 25 minutos. Para no forzar demasiado la voz. Porque ya sabéis que hablo constantemente. Y perdonadme porque estoy un poco pez. Eh... Hace mucho que no grabo. Y bueno. En fin. Ya lo comprenderéis. ¿De acuerdo? Y también entended que la voz no la puedo forzar mucho. Eh... No es porque force la voz. Sino porque es que estoy 30 minutos hablando sin parar. ¿Me entendéis? Y eso... También pasa factura. ¿Vale? Estoy intentando que la voz... Estoy hablando en un tono normal. Sin forzarla ni nada. Pero... Es mucho tiempo hablando. Dale, dale, dale. Dale, dale. ¿Vale? Pero bueno. Como siempre. Muchísimas gracias por vernos. Y... Eh... Nos vemos en los siguientes capítulos. Y atención. Antes de que corte. Tendremos una sorpresa en breve. Una buena sorpresa que no nos la esperábamos. Y esto lo digo al final. Como premio para aquellos que siempre os quedáis hasta el final. ¿Vale? Y cerráis el vídeo hasta el final. Ahora sí que me despido de verdad. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias.